Entonces, la visualización de la información, yo prefiero entonces introducirla partiendo de sus bases y desafíos seleccionales, sobre todo para acercarme al marco de lo que es la sesión de la web. Esta área de estudio, vamos a llamarla así porque todavía hay cuestión de área que sea una disciplina o no, es un área de estudio que está interactuando fundamentalmente con la ciencia de la información y la teoría de la biblioteca y la ciencia de la información en cuanto al estudio de la naturaleza dinámica de la información. Y en este sentido, interactúa con un tema tan complejo como la recuperación de la información, la comunicación de la información y estudios de cognición. A pesar de que el ser tan joven, tiene el referente también como la teoría de la humanidad, desde una necesidad representacionista, natural y exclusiva del ser humano, adelante, pasando por una serie de estadios donde el ser humano fue interesándose por la medición, por incorporar la neumetría, al estudio, a la estadística, a la finanza, adelante, fue pasando hacia una diversidad gráfica donde ya empieza a introducirse determinados gráficos que, adelante, que se van apareciendo los gráficos que ya hoy presentamos en la modalidad, bueno, aquí en este periodo, están conocidos, gracias a los de la ANS, para la planificación, tuvo un periodo más bien oscuro de toda diversidad, pero bueno, esto dio paso hacia la introducción de la representación de datos multivariados, adelante, y llega a una época muy importante, no tan importante, donde hay un impacto cognitivo en la ciencia, y aquí solamente hubo determinados ciclos que fueron regladores en que impactaban a casi todos los sistemas. Bueno, hitos, marcados por esta personalidad, donde se introduzca el pensamiento por la asociación, que es luego de igual el pretexto, al invitarse del procesamiento de formación, en un artículo muy interesante, de Maitra, el nombre 7, la introducción de la análisis con el medio de datos, ya la introducción de la vacunación gráfica, con la propuesta de todo el plan, ya la introducción de los textos con Ted Nelson, muy importante y muy referenciado ha sido la teoría de los gráficos introducida por Berting, y finalmente la introducción del mouse en las facilidades, ya que marcaron todo el reclusión de la tecnología de información hasta el momento. Y es que en este periodo también, las ciencias de la información han establecido un diálogo interdisciplinar en el estudio, la operación cualitativa, la interacción, la recuperación de la información, donde ya lo va con disciplinas también muy complejas, como la misma computer interaction, o sea, el estudio de la interacción del humano con una computadora, y la inteligencia artificial. La GSI, la misma computer interaction, a su vez, ya empieza en el virtual con la ciencia de la psicología, en particular con la economía cognitiva, haciendo estudios convergentes en cuanto a facilitar el intercambio de información y la interacción entre las computadoras de las personas. Y aquí empiezan ya a introducirse determinadas influencias muy destacadas que dieron lugar a esta disciplina de digitalización de la información, y no están destacadas que tienen solamente a la ciencia, y también se han gozado y relacionado algunos conceptos que ya se cruzan con distintas disciplinas, conceptos como la habilidad, como diseño de experiencia, como modelo ambiental, como diseño centrado al usuario, cognición, etcétera. Muchas gracias. Posteriormente, las de acá ya siguieron con esta disrupción fantástica de estos sitios que impactaron a todas las ciencias. Toste, en particular, siguió todos los estudios de gráficos de Vertin, donde Vertin ya estaba marchando la importancia de los gráficos para la nutrición de los problemas lógicos. Posteriormente, en 1986, la National Science Foundation, la CINA, una máxima prioridad de desarrollo de proyectos de herramientas visuales, MacCombin de Fancy Brown, precisamente para esta asociación, introduce el concepto de visualización del dominio científico. Hay un interés particular de visualizar los resultados de las investigaciones científicas, y de ahí se dedica finalmente, hacia 1989, ya el concepto de visualización de la información asociado a una propuesta de arquitectura cognitiva para el que fases usuarios e interactivas. Razonalmente, coincide con el nacimiento del CW. Adelante. Y ya, a partir de la década 75 que está presente, ya hay un desarrollo de esta visualización de la información partiendo del interés de mostrar los datos multidireccionales, y ya no solamente se trata de visualizar una gran cantidad de la esencia, no una gran cantidad de la información o la esencia de la información contenida en un volumen grande de los datos. Y finalmente, eso también se da mucha importancia en la interacción con estos datos. Y entonces, es donde se propone lo que se le dice el mantra de la referencia de la información, el foco, más el contexto, más el sumo, o sea, todo lo que sea relacionado con la interacción con esta información compleja. Y aquí yo le pongo la referencia a un libro que ha sido, para los que intenten aceptarse este tema, es clave para comenzar, tienen todo un comprendido de todas las cuestiones claves que tienen que ver con la realización de la información. Aquí yo les muestro una evolución conceptual de esta de estudio, sobre todo para darles la que ya se hace el plan que matan sus habitantes, o sea, desde el 93 hasta el 2005, que es un periodo bastante importante, sobre todo de ahí en cuenta de que es algo que apenas comienza con un plan reconocido en 1989. No se sabe de relaciones estructurales y de contexto, se habla de estructura de información, de interacción, de procesamiento visual, de transformar ya con información y conocimiento, de ayudar a los usuarios a comprender y navegar. Se habla de interiorización del conocimiento y de recepción, donde aquí se da, por lo cual se toma cuenta del fuerte enfoque cognitivo, desde que se habla de diseñar una apariencia visual, aquí se habla, o sea, nos damos cuenta de la relación con el diseño visual, de reconocimiento de patrones, o sea, aquí estamos interactuando también con inteligencia artificial y se habla también de un valor, de un valor económico, en la recuperación de la información. Adelante. Entonces, a partir de todo, ahora estamos propósitos de la visualización de la información. A grande rasgo, el diseño de representaciones y historias interactivas, apoyadas usualmente, y recargo, usualmente, por herramientas de computación, porque también hay algunos estudiosos que dicen que, por toda razón, también podemos visualizar información sin utilizar la computadora. Que supuestamente permite una rápida asimilación y comprensión, pero una grande información, o sea, el interés particular, es resolver el problema de potenciar la percepción del usuario ante un gran volumen de información, presentándolo con una representación más simple. Buscando optimizar, por supuesto, la carga cognitiva, la representación visual, de las estructuras, de las opciones y patrones de la información, y de enganar las posibilidades de visiones analíticas diferentes son los datos contenidos en la información que se asociente, y por tanto, ¿de qué se trata? Se trata de fenómenos complejos que tienen relación con representar datos y atravesiones en forma de gráfica, de comunicada información, de analizar datos y descubrir la parte de la empresa donde usted ve un nuevo conocimiento, simplificar el proceso de cognición, de diseñar este espacio en adecuado a la necesidad del usuario de comprender la percepción humana, de estudiar la posibilidad en la instalación del usuario con la información, de acelerar el reconocimiento de patrones y de enfrentar al que en el trabajo de complejidad de la información, ¿sabes? Y por tanto, resumiendo, pasamente y vicepresidente de la visualización de la información pasa por una cartografía temática, gráfico estadístico, diferenciación de datos, computación, la misma popular interaction, ergonomía cognitiva, inteligencia artificial y la ciencia de la información en general con la BCI en particular. Y todo el devastamiento de la inteligencia en función de un objetivo fundamental que es ampliar la posición a partir de las manifestaciones visuales de las estructuras contenidas en la información y de la interacción con y entre ellas. Gracias.